1, 3, 2... Bueno, pues este es el vestuario que normalmente ocupo en un día de llamado, pero les voy a enseñar cuál es la diferencia de uno y otro. Este vestuario es un vestuario casual, quiere decir que aquí voy a jugar una escena donde no voy a estar en la cafetería y por eso es ropa digamos que normal. Y aquí ponen, por ejemplo, día 6, que en la escena arriba dice día 6, Nuria, CN, que es cambio nuevo, y el 2 porque no sé, no sé por qué dice 2. Pero ahora, si tengo escenas en la cafetería, pues tengo mis filipinas, que por ejemplo, esta es una de ellas, que es una de las, así las primeras filipinas que me dieron cuando entré a este proyecto. Y luego también tenemos filipinas más nuevas de esta temporada, que por ejemplo, esta es una de mis favoritas. Esta me encanta, es así rosa neón y se ve muchísimo. Esta es otra también que aprendizó mucho. Ok, entonces esta es mi filipinas, esta es otra azulita, baby blue que es súper linda. Esta blanquita también me encanta. Todas estas son de esta temporada, son las más nuevas. Pero está padre porque vamos como campechaneando filipinas de otras temporadas y de estas y así. Sobre todo para que no se vea que son capítulos completamente nuevos, sino que siempre pueden ser capítulos atemporales. Entonces eso está súper bueno. Y como ven, pues estas ya no tienen ningún tipo de masking ni de tape porque estas me van diciendo cuál me toca en qué momento, ¿no? Entonces así las vamos campechaneando. Y ahora por último, hoy se ve que me voy a cambiar bastantes veces porque vean nada más. Este es otro cambio casual, pero este ya es secuencia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo ocupé en una escena que grabamos previo. Pues acá dice, día 4, Nuria, sec, de secuencia. Entonces yo ya sé que esto es lo que me tengo que poner para cierta escena que tengo que hacer. Igual aquí está la bolsita y todo. ¿Qué haríamos nosotros y ustedes? ¿Qué haríamos? O sea, de verdad, no podemos salir así. No podemos. Y yo, no. ¿Es que? Express a wakeover. Vamos. Nosotros así en súper seria. Es que cuando estés uniendo la panza, ¡ah! En la Vilargola sí somos, somos terribles. ¿Cómo somos? ¿Dos años? Como dos años. Y más. Más pausadas nos ha tocado, pero nos hemos encontrado en muchos lugares. Un ratito. Ya como cinco años, ¿no, Gis? No, yo creo que más. ¿Más? Más. Porque ya antes de esta historia me suena, ya te conocía. Sí. Sí, yo también. Sí, ya. Todavía no estábamos antes. Y esta historia empezó... Bueno, pues, ¿cuál es? Ajá. Esta historia empezó 2019, si no me equivoco. O 2018, creo. Por ahí. Por ahí. Bueno, me ha tocado ver que ellas y también otros compañeros de maquillaje y peinado tengan que tener lista a una actriz en 10 minutos y lo hacen. No sé cómo, pero lo hacen. Están cañolas. Maquillaje express. El otro día que me estaban diciendo que ya tenías que entrar al ser, ya tenías que entrar al ser, tuvo que llegar Rose a ayudarnos y entonces yo tenía seis manos arriba de mí y me sacaron en 10 minutos. ¡Haz it! ¡Haz it! ¡Haz it! Para hacer perfecto. Porque si algo no me gusta es que esté todo así apachurrado. ¡Ja, ja, ja! Pero eso está bien. ¡Ja, ja, ja! Oigan, aparte hacemos maravillas porque en tres metros cuadrados... No, 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 no. Están como uno y medio. Yo he grabado capítulos en esta historia en mi zona donde me tienen que alasear el pelo, luego me lo tienen que cocinar, luego me lo tienen que volver a alasear y cambiar maquillaje de un maquillaje cargado a más suave y de suave a cargado. A mí me encanta, es clarísimo. Es perfecto maquillaje. Bueno, ya terminamos, nos tardamos nada. ¿Media hora? No me fijé. Como 35, por ahí. Súper rápidas las chicas. Y a ver, Gis, cuéntanos del peinado que hiciste. Bueno, pudieron ver un poco el proceso y son unas ondas suavecitas que le gustan a Nuri. Sí, porque el chino cerrado lo adiós. Sí, 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 no. Es un término medio, ni muy muy ni tan tan. Ajá. Entonces, lo trabajamos más o menos, lo trabajamos uno y uno, sus laterales siempre hacia atrás y ya después lo cepillamos con un, con un peinecito de dientes abiertos para que se pueda quedar este, la ondita. Y así queremos que se haga más esponjado, pues ya lo peinaríamos con otro, con otro cepillito. Pero bueno, este es el mejor para solamente abrir los, los rizos. Eso está increíble porque sí le da otra textura. Más natural, más messy, entre messy, pero peinado. Exacto. Esto es mala. Y del Make Up Rose, ¿qué hiciste? Cuéntame. Me ve, pues hicimos un degradado en un moradito que traía ahí, este, muy bien sus paletas y le pusimos nada más tantito brillo, un shimmer ahí, también en color lila, que a él le encanta. ¿Qué es un shimmer? Cuéntame. Me brillito, una sombra conmigo. No llega glitter así tan tan tan, pero tiene brillito. Porque a ella le encanta que le brille y el lagrimal, esto a ella le fascina que le brille. Ya me conocen, ya me conocen. Su ceja despeinadita le gusta, este, sus pestañitas y sus labios muy naturales para que no, no choque tanto el ojo con el labio. Muy bien, mana. Pues gran trabajo también. Gracias, chicas, por todo. Gracias, marísima. ¿Estamos listos para grabar? Vamos a dar un tour por la cafetería, aprovechando que ahorita no están grabando ahí, para que conozcan un poquito más acerca del espacio, de lo que hay, de qué cosas son reales, cuáles no. Vamos a aclarar muchas de esas dudas en este documental. Bueno, ahorita acaban de grabar, creo que un comercial, y está aquí hecho un poco un desastre y todo. Y obviamente, o sea, Nuria tiene que ponerlo todo en su lugar, porque también ese es el trabajo de una mesera, poner todo en su lugar. Esta es la barra de pan, por así decirlo, de Pedro, del personaje de Pedro que lo interpretó Martín. Entonces, lo más interesante de aquí es que todo esto que ven sí es real y sí se puede comer. O sea, por ejemplo, vamos. No me vayan a regañar los chicos de utilidad. ¿Lo puedo tomar? Sí. Ok. Bueno, esta es una chapata. Como pueden ver. Vean. Sí. O sea, es real. Entonces, tenemos todas estas canastas de pan si son pan del día. Esto lo ocupamos muchísimo en las escenas, porque nosotros cuando tenemos escenas en esta área, estamos bastante estáticos. Entonces, lo que tratamos de hacer es tener tareas escénicas. Entonces, siempre Nuria la van a ver agarrando uno de estos, poniéndolo en un platito, llevándolos, acomodándolos, sacándole charola. O sea, ya saben, ¿no? Como para darle un poco más de organicidad y naturalidad al escena. Entonces, aquí tenemos las palitas. Y le hago aquí atrás. Ahorita está muy limpio. Normalmente no está así, ¿verdad? Pero siempre encontramos de qué platos, servilletas. Pero bueno, aquí también nosotros, digamos que es el detrás de, y aquí guardamos algo como... Ya es el 3-2 y hay que grabar. Linteamos y le echamos aquí en la pasada, ¿no? Así. Eso es lo que le hacemos siempre. Aquí les voy a dar uno de nuestros grandes secretos. ¿Están listos? Yo no sé si están listos para esto. Realmente. Bueno. Este es un huevo real. Real. Completamente real. Este no. Este no, vean. Este es falso, ¿ok? Pero este sí es verdadero, ¿ok? O sea, este... Despacito porque sé. Luego, a veces en el set, Pepe y yo jugamos cuando tenemos actores que tiene mucho que no venían o así. Jugamos con ellos y les lanzamos el huevo. Ahí te va. Y se mueren del nervio porque juran, juran que son reales. Y obviamente no. Entonces, ha habido veces que nos hemos llegado a confundir y bueno. Les cuento ahora lo que nos regañen. Pero bueno. Este es uno de los grandes secretos. Esta masa siempre la preparan antes de los llamados. Y ustedes se van a dar cuenta que ahorita vamos a pasar más tiempo. Se empieza a esponjar solita. Y esta sí la ocupa mucho Pedro, el personaje que hace Omar Fierro. Porque en las escenas también él empieza a amasar. Luego hace esta masa para pizza y entonces le da la vuelta. Entonces, este es completamente real. Ahorita la vamos a dejar así. Pero van a ver que a lo largo del llamado se esponja. Estos ingredientes son reales. Para las pizzas. Nosotros tuneamos las pizzas. Uf, jamoncito. Rico. Este hornito también es real. Lo trajo Omar. Y también aquí hemos ocupado para hacer focachas. O de repente panecitos, bollitos. Y no saben. O sea, el set empieza a oler a pan recién hecho. Y pues también, quieras o no, se agradece. Y empieza a centrar en el mood. Bueno. Este horno, lamento decirles. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Esto se sube completamente. Pero lo que llegamos a hacer es que las pizzas ya previamente hechas las dejamos aquí. Y ya nada más en la escena se abre. Y con esta palota de acá, hacemos esto. Y ya. Sacamos la pizza y la dejamos aquí. Y entonces todo el mundo cree que claro, se hizo en el horno. No, pero no es verdad. Este lado es el rincón de Pepe, donde ahora todavía ni está Pepe ni está nada. Me van a ver que al rato a lo largo de la grabación ponen una compu y aquí es donde él hace todas sus investigaciones y sus researches y todo este régimen. Aquí pasan muchísimas cosas. La mayoría de las escenas siempre nosotros estamos de este lado. Tanto Don Tomás, como Pedro, como Pepe y Nuria están de este lado porque pues es la barra principal y es la barra donde nosotros tenemos interacción con los personajes de la cafetería. Entonces esta barra de verdad es que tiene un sentido muy bonito y muy profundo. Y bueno, la máquina de café es real, completamente real. ¿De ahí a que yo las he pausado? No lo sé. No prometo nada, pero bueno. Por ejemplo. Bueno, ahorita no me han dejado nada. O sea, también es que no puede ser mucho. Pero, por ejemplo, aquí tenemos café. Y vamos a intentar preparar un café. ¿Les late? ¿Intentamos preparar un café? Bueno. Ok. Primero. Vamos a ver si hay agua. Espero que haya agua. Esto es lo que más me cuesta porque está dulce. ¡Ay, Dios! Julio. Julio. Julio, si me nos ayuda. Oye, ¿puedo hacer un café? Este, todavía no está conectado. Ah, ok, con razón. Ok, bye. No, olvides. Sí, al ratito y ya. Pero este está durísimo. ¿Es para otro lado? ¡Ay! Con razón. ¡Ay! Con razón. ¡Ay! Dijeron que no está prendida, pero qué bueno, porque todos podemos no funcionar. Pero bueno, o sea, sí se hace café. Se hace café. Todo el mundo nos pregunta, ¿qué hay atrás de la barra? Y para los que quieran, quieran conocer. Aquí, aquí sí hay cosas. Sí hay tazas, hay props, hay vasos. Todo esto lo ocupamos nosotros. Sí. También para la grabación. Entonces, de pronto van a ver a Nuria que está sirviendo un té. Entonces, saca las tazas y va por el té, ¿no? Que están aquí de este lado. Por ejemplo, estos pets. Que también son reales, los sobrecitos. Entonces, eso es completamente, por así decirlo, funcional. Tenemos esta charulita, que luego también la ocupamos. Para llevar cositas. Y listo. Pero, o sea, por ejemplo, esto sí lo ocupamos mucho. O sea, sí de verdad le damos mucho uso. Ah, estas son las comandas. Esto me encanta porque... Porque a veces... A veces escribimos cosas que no tienen ni sentido. Esta es la letra de Don Tomás. A Nuria no le digan nada. No... ¿Qué? No hizo... ¿Qué? No, eso no. Y yo, no, eso no. Esto sí es mi letra y esto sí lo escribí yo. Una maltera de fresa y una pizza margarita grande. Ok. Esta está vacía. Seguramente la ocuparemos hoy. Y está padre porque viene, pues, obviamente, el símbolo del dicho, la mesa, las personas. Hasta viene el folio y toda la cosa. O sea... Vamos a escribir algo en el pizarro. ¿Qué quieren que escribamos? Por ejemplo, aquí... ¿Esto qué es? Vamos a borrar esta manzana. Y vamos a poner... Una... Italia. Porque él siempre cocina cosas italianas. Italia. Perfecto. Con todo el dolor de mi corazón, les tengo que decir que este pastel no es real. ¿Ok? De hecho, es un dummy. Pues... Yo no sé. Como qué material será este. Como... Como una pasta. Por así decirlo. Como una pasta de color. Pero este sí no es real. Porque, de hecho, por dentro es unicel. Este es uno de los menús que la gente no sabe que tenemos aquí en el dicho. Pero el dicho, obviamente, es una cafetería, pues, que no discrimina ni razas, ni sexo, ni ninguna condición física, ni mucho menos. Ni es un lugar donde discriminamos ni nada. Y tenemos un menú en braille. O sea, esto me parece una belleza porque también siento que forma parte de nosotros, de nuestra esencia. Y de dicho. Y hemos tenido personajes también que tienen discapacidad visual. Y... Y la verdad es que, pues, es una manera de incluirlos, ¿no? De incluirlos a todas esas personas. Entonces, bueno, este menú, la verdad es que es uno de nuestros favoritos y nos encanta. Y es digno de presumir. Bueno, este es nuestro menú. ¿Ok? Oficialmente. Vamos a ver. En el café el dicho no usamos popotes. Esa es la leyenda más importante y eso es muy bueno, muy bueno de saberlo. Pero lo más importante de este menú es que además de tener, bueno, una gran variedad de bebidas y de platillos y de todo lo que tenemos, los precios a mí ya me, o sea, me sacan de onda porque obviamente no son precios de ahora. Vamos a ver en cuánto estaba un café. Un café normal. Un café americano. Un café. Chico. 30 pesos. Mediano 35 y grande 40. ¿En dónde? ¿En qué cafetería ya encontramos estos preciosos? Ahora, de los platillos más extraños que yo veo en esta carta, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el cappuccino vienes? Yo tampoco. Yo tampoco y lo tenemos en el menú. O sea, si un cliente me lo pide, ¿qué hago? No, bueno. Ok. Luego, tenemos una bebida caliente que se llama generalísimo y cuesta 40 pesos. ¿Alguien sabe que es un generalísimo? Tampoco. Té de gordolobo. Ese sí lo escuchaste. Té de gordolobo. Ok. Tenemos todo o toda una carta de té. Té de chay, té indio, té de azares, té de stevia, té caléndula, papatzul. ¿Té papatzul? ¡Guau! ¡Guau! Nunca lo he escuchado. Orégano y chocolate blanco. Aparte me encanta porque estamos muy modernos. Ponemos wifi, el dicho café, clave dicho 20-22. ¡Ah! Ok. Tenemos pizzas al horno, sándwiches, fuente de sodas, pan artesanal, bagel, baguette, crioche, chapata, focaccia. Solo 15 pesos más. No hay. Estamos confirmando en nuestro equipo de producción que no hay wifi en la cafetería. Exactamente, señores. Eso también. ¡Llego pepino! ¡Llego pepino! ¡Llego pepino! ¡Llego pepino! ¡Llego pepino! Perfecto. ¿Puedes creer que no había venido a la cafetería aún? ¿Cómo cree? ¿Por qué? Y eso que me ha tocado grabar varios. Pero como siempre soy el villano, pues los villanos no terminan aquí. ¡Ah! Eso es un gran punto. Los villanos no... No acaban aquí nunca. Nunca, nunca. Y si vienen es porque vienen a hacer una salta. Yo vine porque me tocó la ocasión por aquí. Pero en realidad a mí no me trae nadie a la cafetería. Denme un prota del dicho porque soy puro villano, Dios mío. Siento estafando. Pero ya estás aquí, así que... Ah, ya. Vamos. Me voy a robar. Para un día que vengo me voy a robar todo. Oye, pero eso es real, ¿eh? Esto te lo puedes comer. Sí, ya me dijeron que eso es cierto. Yo estaba diciendo de verdad. Y ahora vamos a ir a la cocina de atrás porque ahí es donde realmente hacen los platillos. ¿Por qué no? ¿Y si hacen café ahí? Allá sí. Esa página es real. Solo que no está conectada y por eso no puedes hacer una ahorita. Pero sí. Ok, ok. Miren, aquí están todos. Y aquí... Ah, es importante. Miren. Aquí está. Todos los dichos, ¿no? Aquí está descubriendo, Jorge, que hay dichos escritos. Y estos dichos son los que hemos hecho durante esta temporada. ¿Qué ocurre? Sí. ¿Qué hace cuándo? Se corre. Ah, es como... Y empieza temporada. Y empieza temporada y entonces empezamos a escribir los nuevos de la temporada. Es que padre que está que yo les haga todas estas preguntas. Ustedes no saben ni que yo tampoco sabía. A ver, ¿qué otro se te ocurre? ¿Qué más cositas? ¿Qué otro se te ocurre? No, pero sí es cierto porque aquí tienen... Es cafetería. Esa era mi pregunta. ¿Es cafetería real? Sí, es cafetería real. Y nos ha pasado en las grabaciones que viene gente y... Entra normal. Oye, ¿me puedes hacer un café? Y Omar, por ejemplo, les ha tenido que decir, Oye, no, es que señora, estamos grabando. ¡Ay, están grabando! ¡Qué pena! Oye, pero sí se abre a público cuando viene grabación, ¿no? Sí. O sea, bueno, no es que se abra el público. Es un set como tal. Ajá. Y el público de fuera lo que puede hacer es que a veces pueden entrar y participar con nosotros en la escena como extras. Ah, pero no puedo venir yo, por ejemplo, si me agarra por la... Imagínate yo... Imagina... Imaginamos que soy español, ¿no? Imaginemos que soy español y yo acabo de llegar acá y justo me estoy esperando aquí en un Airbnb. Ajá. Y de repente digo, ay, pues tengo hambre, quiero bajar a una cafetería y me encuentro en esta cafetería. Y entras. Y entro y quiero comprar algo. No se puede. No puedo. No se puede. Lamentamos decirte que no se puede, pero... Pero si corres con la suerte te digo, puedes entrar con nosotros a una escena, sales en televisión. Mira. Damos comida rica gratis cualquier. Pues ya saben, a todos los que quieran y estén hospedados por aquí cerca, se llevan una bonita experiencia. Gracias. Tendamos que sigas disfrutando de... Pararé. Te quiero. Te quiero. Bueno, estamos así en los recovecos y en los lugares más recónditos. Esta es la cocina donde se generan todo lo que les decíamos, las bebidas, las malteadas, los cafés, las chapatas, los cuernitos, las pizzas, el pastel, las rebanadas de papel, todo se hace aquí, los jugos, las bebidas, todo lo que pueden ver. Entonces, ahorita está vacía, no están nuestros chicos de utilería, pero aquí pueden ver que están todos los insumos, la comida, demás. Aquí abajo también tenemos los platos. Y esta comida, siempre nos preguntan en redes sociales que de dónde viene, si aquí la preparan y todo. Mucha de ella viene preparada del comedor de Televisa. Tenemos ahí las verduritas y todo. Entonces, lo único que hacen los chicos es, la sacan, la desempacan, la adornan, porque obviamente todo lleva un diseño, ¿no? También de platillo, un diseño. No nada más pones el sándwich y ya, sino lo adornan, le ponen colorcitos. Por ejemplo, a las malteadas le ponen arriba la crema batida con los chochitos y eso pues ya lo hace muy apetitoso y muy vistoso para Televisa. Esto sí está en el menú. O sea, sándwiches, chapatas, molletes, sincronizadas, todo eso. Y también verdurita, entradas, esos sí vienen al menú. Estos son jugos que lo que hacen también es, bueno, ponerlos en los vasos y con hielito y todo, lo visten, se ve súper lindo y también se puede tomar. O sea, nosotros a todas las personas que vienen, por ejemplo, a la cafetería y que son extras o que es gente del público, le decimos, todo se puede comer, todo se puede tomar y pues está padre porque mientras están grabando con nosotros, pues pueden disfrutar de algo rico de comer. ¿Quién le dice que no la comida, verdad? Déjenme confesarles una cosa. Nosotros en los llamados, pues casi nunca tenemos tiempo para desayunar. De hecho, hoy no he desayunado nada. Y entonces yo recurro aquí, vengo así, me escabucho con mis amigos de Euclidia y les digo, oigan, ¿me pueden estar aquí de comer? Y entonces normalmente, ya ellos ya saben, me encantan los molletes y me los ponen aquí y me los ponen en la planchita, los calientan y ya me los dan. Y entonces de repente entre cena y escena empiezo a comer mis molletitos, pero pues también todo es de aquí porque a qué hora vamos por algo a desayunar, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos un gran equipo de apoyo, gente de todas las áreas que hace que todo esto sea posible y nos debemos a ellos también, que somos una gran familia y un gran equipo. Trabajamos aquí, pues yo diría que somos unos 50, 60 personas trabajando, la vez que sí somos bastantes. Y somos una gran familia y un gran crew que llevamos conociéndonos ya mucho tiempo y eso es muy bonito porque vamos viendo cómo vamos creciendo cada uno en su área y cuando a alguien le dan un puesto mayor, ¿no? También nos alegra y nos da mucho gusto. Y es gente que yo quiero mucho y que se ha convertido en mi familia, mi familia aquí en Ciudad de México. ¡Hola! ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué trabaja? ¿Cómo estás, pichosa? Ándale, perdón, ¿cómo están? Qué gusto. ¿No saben cómo yo quiero a Omar? O sea, es como un papá, eres un papá para nada. Soy el tío Omar, soy el tío Omar, ¿verdad? El tío Omar. Soy el tío Omar, ahí andamos, cada vez que se vista aquí estamos, la adoro, esta niña, poco talentosa, no es simpática, caimán, no tiene carisma, tiene un par de papás que son insoportables, no todos papás que tiene, no hombre, y paso de una gran familia. Te queremos mucho. ¿Voy a ensayar? Voy a ensayar, vámonos a ensayar. Ah, que nos toquen unas escenas en el multiset, no empezamos. ¿Voy allá? Pues vénganse con nosotros. A ver, vamos allá. Vénganse con nosotros. Voy. Bueno, ahora vamos al multiset, es un multiset que está cerquita del dicho, como podrán ver ahora que lleguemos allá. Está a unas, no sé, 300 metros, yo creo que máximo. Y este multiset lo ocupamos, como su nombre lo dice, para hacer muchos sets. Hay un set de hospital, puede ser un set de consultorios, por ejemplo, puede ser una escuela, puede ser un ministerio público, puede ser... Ha sido muchas cosas este multiset. También ha sido un salón de eventos, una terraza, hicimos apenas una escena de graduación en el jardín. Entonces, es increíble porque en la televisión, pues hay mucha magia, entonces de una casa se pueden hacer muchos sets. Entonces, ahora lo conocerán. Vamos a esperar a que nos llamen para ir a ensayar. Y voy a ver qué escena me toca. Aquí las 30. Nos toca la escena 32 del capítulo 20, y aquí traigo mi escena, subrayada, con mis textos. Nos toca esta. Vamos a grabar en un hospital público, sala de espera, noche 6. Bueno, como pueden ver, ya se transformó, y esto es una sala de espera de un hospital público. Y los chicos de ingeniería también se encargan de poner todos los carteles y los vetreros para darle ambiente al espacio. Obviamente, todos tienen que ser nombres que son inventados, nombres que no puedes poner en IMSS o ISTE o PASDO. Son nombres inventados, entonces... Y también los teléfonos que salen ahí. Nadie pondría su teléfono. La recepción y todo. Es increíble cómo transforman los sexos. O sea, Abraham es de las personas que más quieren nuestra producción. He aprendido mucho de él, es mi cámara. Y siempre me está cuidando, siempre está diciendo, por ejemplo, si a lo mejor no estoy bien acomoda la cámara, me hace señas para que me acomode. O sea, hemos hecho un gran equipo, ¿no? Así debe de ser. Y yo, sí. ¿Me va a hacer allá? ¿Noche? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, pero allá es nuevamente, ¿eh? Se la pasa echando de espadre. No está, está quieta. No deja de hablar. Me engañan, por ejemplo. Me engañan, por ejemplo. Me engañan, porque la verdad es que yo soy como un niño chiquito y me la paso jodiendo a la gente. Entonces, no tienen, y con estas bellezas, imagínense. Y aparte me pagan por venir. Imagínense. Ahí va. Hacen el 3 de discusión. Hola. 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 Escena 29 en el MP. Es lo mismo, como va al barato. Ok. Sí, hasta luego. Listo, terminado. Pues hay que enseñar esta escena, que va a ser en, es noche y va a ser en la recepción del hospital. Y ahora van a seguir enseñando estas escenas. Sí. Sí. Muy bien, pues me mandaron a cambiar, porque la escena que vamos a grabar ahorita es la que les contaba hace un ratín, que es una escena nueva, entonces me toca este cambio de ropa. Día 6, Nuria, cambio de nuevo. Pues nos vamos a cambiarnos y vamos a ver. Ya, me cambié para esta escena, para grabar en la sala del hospital. Ay, me siento. Cápo. Cápo. . CC por Antarctica Films Argentina